Lamento llegar tarde, tuve unos compromisos de trabajo. ¿Tenías ganas de ver a tu mamá? Sí, hoy era su cumpleaños. Sí. Es bueno que la recuerdes con amor, princesa. Siempre la voy a recordar. Le doy gracias por no haberse llevado a mi papá. Hay que olvidar esos momentos tristes. Todo está cambiando en nuestras vidas y nos merecemos ser felices. Sí, y no tenemos que olvidar a Juan Cruz y a Violetita. Váyanse, no corran más peligro, por favor. Te amo, mi amor. Eres la única mujer que ama. Vete, vete por favor y cuida a nuestros hijos. Te amo. Ya quiero jugar acá. Pues juegues. Vamos, vamos. Yo me llevo a Juan Carlos. Sí, llévense. Vamos, papita. Me encanta tu departamento, Juan Marcos. Cada vez que vengo está más bonito. Estoy saliendo adelante. Me va bien en el bufete y estoy llevando al fin una vida normal. ¿Será que esa mujer nos va a dejar vivir en paz? No lo sé. Pero estuve pensando mucho y creo que ya no tiene sentido seguir separados. Quiero que estemos todos juntos aquí. ¿Quieres venir a vivir conmigo? Ay, claro que quiero. Mi amor, yo no voy a permitir que Nicolás te maltrate. Él me culpa por lo que le pasó. Esa vale era para mí, Willy. Es normal que descargue su ira contra mí, ¿no crees? No. Yo te admiro, mi amor. Te admiro tanto, tanto, tanto. Llevas siete meses aquí en esta casa cuidando a nuestros hijos. Como la mejor mamá del mundo. Soy madre por encima de todo. La mejor. Maravillosa. Y una esposa. Una esposa. Ausente. Yo sé que te he descuidado mucho en este tiempo. Somos una familia, mi amor. Y yo estoy seguro que tú me amas como yo te amo. Y vamos a superar todo. Toda la vida. No se quería sin ti. No lo pienses. Ni te lo imagines, porque yo siempre voy a estar a tu lado, mi amor. Siempre. No lo pienses. No lo pienses. No lo pienses.